Tu percepción de las tradiciones limita el crecimiento de las artes marciales. En la comunidad hispanoparlante de artes marciales tenemos un problema. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, tenemos varios problemas, no solo uno, pero creo que un problema bastante grave que detecto en la comunidad hispanoparlante de artes marciales, tanto de forma digital como en la vida real, es la concepción que tenemos los hispanoparlantes de lo que es tradición en artes marciales y de lo que no lo es. Me explico, creo que los hispanoparlantes tenemos la obsesión de definir qué es un arte marcial y qué no es un arte marcial. Es decir, cada uno tiene una imagen muy estricta de lo que es el judo, el karate, las MMA, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que esa imagen que cada uno tiene en base a las experiencias que ha vivido o a lo que ve en redes, porque muchas veces ni siquiera son practicantes de esa disciplina, y se forman una idea súper férrea y no aceptan nada que se salga de esa idea y defienden a muerte que esa idea que tienen en su cabeza de lo que debería ser el judo, el karate, etcétera, debería ser así y no como ven de otra forma. Porque es que encima ni siquiera solemos tener un criterio unificado de lo que es el judo, de lo que es el karate, y vamos a ver algunos ejemplos que quizás me ayuden a que nos entendamos mejor. A ver, mientras voy a ir hablando, van a ir viendo vídeos de fondo de, por ejemplo, Stephen Wonderboy Thompson, actual peleador de la UFC, y en teoría karateka, ¿vale? Aunque lo que voy a poner a drede son extractos de su canal de YouTube, que está muy guapo, por favor, si lo que pueden chequear es muy muy divertido el contenido que hace en YouTube. Y verán cosas que a lo mejor a algunos de ustedes les rechina, siendo karateka. También voy a poner a Sintaro Higashi, uno de mis youtubers preferidos, o a lo mejor incluso el preferido, lo he recomendado varias veces en el canal. Es judoka, creo que es sexto dan de judo, creo que también hace poco se lo graduaron de Faisha Preta en Brasil en Jiu-Jitsu, y además es hijo de uno de los fundadores del judo en Nueva York. Y van a ver vídeos de lo mismo, que a muchos que sois judokas súper tradicionales, os van a rechinar ciertas cosas. Y después vamos a poner también a los Machida, a los hermanos Machida, más conocido en Lioto Machida por su periplo en la UFC, siendo uno de los luchadores, en mi opinión, clásicos, referentes, absolutos de la compañía. Y honestamente, creo que a muchos de vosotros os puede haber rechinado las imágenes que habéis visto, porque habéis visto a un karateka sin el karategi, habréis visto a un judoka sin el judogi, habréis visto a un karateka con una variación del karategi, y para muchos de ustedes estoy seguro de que eso no es karate, no es judo. Y honestamente, ese es el problema. Y como anécdota para que entendáis por dónde va el vídeo cada vez más, yo tengo mis redes sociales, las uso poco, porque la mayor parte del tiempo que consumo para redes sociales es para YouTube, es decir, mi red preferida es YouTube, es lo que más consumo y es lo que hago, entonces no tengo mucho tiempo para hacer otras cosas, pero de vez en cuando me gusta entrar en otras plataformas para ver un poco lo que se hace y entrar en contacto con otros creadores de contenido o con otras personas del mundillo. Más concretamente, donde más entro es Instagram, donde intento conectar Instagram con YouTube. Si no me sigues en Instagram, sí, tengo una pequeña cuenta, no subo mucho contenido, pero bueno, puedes ahí bolinear un poco. Y después tengo un Facebook personal, de cuando era pibe, entro muy poco, pero bueno, a veces alguien te contacta por ahí, y es interesante, entro, ya digo, tres o cuatro veces al año. Y en una de estas me metí, salió una foto de un campeonato, no sé exactamente dónde, no me acuerdo, pero era como un campeonato infantil de judo, seguramente sería de España o Latinoamérica, que es de donde me salen a mí las cosas en Facebook. Y vi, me fijé que había algunas niñas vestidas con un judogi rosa, a mí me pareció bien, o sea, me dio un poco igual, pero haciendo escolar para abajo me veo que hay un comentario negativo, muy, muy serio, de lo que entiendo que era un adulto funcional, criticando que eso no es judo, que el judo tiene que ser blanco y azul, porque así es la tradición. Y a mí, honestamente, me chocó mucho, o sea, me chocó mucho que un adulto, como digo, en teoría con todas las funciones cerebrales correctas, entra crítica a unas niñas que con toda su ilusión van de rosa a un campeonato de judo infantil, sabiendo lo difícil que cada vez es que niños y niñas entren en deportes como el judo, porque cada vez hay más actividades y es más difícil captar, ¿no?, alumnos para este tipo de actividades, porque hay muchísimas cosas donde pueden elegir. Sabiendo además que las artes marciales tenemos un grave problema con la incorporación de mujeres al mundillo, que nos cuesta que entren mujeres. Y a mí, honestamente, si ponerse un judo y rosa ayuda a que niños o niñas entren en el tatami y compitan, para adelante. Es decir, sé que no es lo tradicional, sé que no es lo que dice la International Judo Federation, pero tampoco lo era el kimono azul, es decir, el judo y azul se introdujo porque el nivel de judo estaba subiendo tanto que a los árbitros les costaba marcar y pon, pero en la época de Jiborokano era todo el mundo judo y blanco porque no había dinero para más. Entonces, las tradiciones van mutando y a mí esa crítica a unas niñas, como unas niñas, me chocó mucho y es un poco la inspiración de este vídeo. Entonces, si a ti también te choca de, joder, dejen a los niños un poco disfrutar de la vida, ¿no?, y entrenar como quieran, si a ti también un poco te ocurre este choque, ¿no?, y te preguntas por qué ocurre esto en la comunidad hispana, honestamente no tengo una respuesta con datos, honestamente no te puedo sacar una tabla, no te puedo sacar un estudio de referencia, que es lo que suelo hacer yo en los vídeos. Entonces voy a hablar de la experiencia personal, mis propias carnes, con lo cual va a ser un vídeo, pues, eso, un poco más tirando la opinión personal, que puedes estar de acuerdo, ¿no?, y es normal, pero no puedo ofrecerte datos porque no he encontrado nada que avale este espíritu conservador que existe en las comunidades hispanas. Sí te puedo decir que es eso, que creo que la comunidad de artes marciales suele ser bastante conservadora, solemos ser una comunidad muy conservadora en general, y quizás por eso tendemos a defender feralmente lo que entendemos por traiciones. Y ahí está el problema, creo, que es que la gente entiende un concepto de traición que en muchos casos es errónea. ¿Y por qué digo esto? No me malinterprete. Honestamente, la historia, la historia del mundo, es muy compleja. Y normalmente las tradiciones saltan, mutan y varían de formas muy complejas a lo largo del tiempo y seguir el rastro y perpetuar una tradición cultural, de arte marcial, de lo que sea, es muy, muy difícil. Si no fuera este el caso, usted y yo hablaríamos como se habla en el Quijote y hablaríamos de vuestra merced y escribiríamos distinto, pero al final las tradiciones, la lengua, todo cambia. Hoy en día, los pibes usan bro y cuando te llaman bro, te están llamando bro con respeto, pero es que, y a lo mejor ya los que tenemos una edad nos choca. A mí cuando en comentarios me dicen bro, a mí me choca, pero es que es normal, es el lenguaje que ha cambiado y eso no lo podemos parar. El cambio es inevitable. Lo que quiero decir con todo este rollo es que Japón y Corea pasaron por la Segunda Guerra Mundial y por una guerra civil que alteró y modificó la historia de esos dos países para siempre, en todos sus aspectos y en las artes marciales también. Japón sufrió una ocupación por parte de Estados Unidos que alteró para siempre el curso de su historia y alteró para siempre el curso de las artes marciales y Corea sufrió una guerra civil que dividió el país en dos, que sigue dividido y que también afectó a nivel burocrático a las artes marciales y a nivel de práctica. Reconstruir y conservar un arte marcial es muy complicado, sobre todo cuando se mezclan eventos históricos tan fuertes como una guerra y tan fuertes como una guerra mundial o una guerra civil, que son eventos que alteran la historia del país para siempre. A muchos os sorprendería cómo se entrena en Japón. Sinceramente, sinceramente os lo digo, yo cuando fui yo quería hacer de todo, yo no quería solo hacer judo, yo no quería hacerlo, yo quería practicar muchas disciplinas. Y estuve en Kioto y me apetecía hacer judo. Yo había probado el judo aquí, donde yo vivo, pero por seguridad, por tradición, por un montón de cosas, no disparé. Y tú, el judo, para el que no lo sepa, poner una imagen de fondo, es este arte marcial donde se dispara con el arco, es un arte marcial muy relacionado con el zen. Bueno, pero yo quería la parte más práctica de disparar. Y aquí, la experiencia que tuve, ya digo, por seguridad no se podía. Y yo me quedé con esas ganas. Y yo me empeñé y busqué en Kioto un sitio donde me dejaran disparar. Donde yo no estuviera en una clase haciendo un kata, no, no. Yo quería disparar. Y encontré un sitio. No tengo vídeo porque la actividad la hicimos mi chica y yo y no surgió el tema de... Pero creo que tengo alguna foto, la pondré por algún lado. Yo encontré un señor que no habla inglés, que solo sabía japonés, una persona ya mayor, con un taller de banistería. Tenía dos dianas al fondo, una alumna, yo y mi pareja, y nos di una clase y yo cogí un arco que yo creo que con aquello mataba un rinoceronte porque el tipo me vio grande y fuerte y me dijo, no, tú viste el arco, empezamos a subir de pulgadas los arcos hasta que hubo uno que no pude. Y fue una experiencia brutal. Y el tipo estaba con su camiseta de botones, que creo que iba con camiseta corta, con el bolígrafo aquí, como eso, con un carpintero. Es que estábamos en su taller y el hombre y yo nos comunicábamos con un japonés muy básico por gestos. Y fue una clase maravillosa. Y es verdad que si tú tienes la idea del kyudo, el zen, el hakama, la chaqueta, y esto se puede hacer. Y vas a encontrar sitios en Kyoto y en todas partes de Japón donde lo puedas hacer. Pero yo quería disparar. Yo quería sentir un arco en mis manos, la potencia, a la hora de expandir el pecho, de abrir el arco y disparar y sentir ese rollo primitivo que es disparar un arco. Y lo encontré. Y era un sitio ultra mega humilde, nada tradicional, pero el hombre llevaba no sé cuántos años haciendo kyudo. Y incluso me decía no, en Madrid puedes hacer kyudo porque se te da bien. Y yo decía sí, pero a mí en Madrid me quedaba un poco lejos, le enseñé dónde vivía. Se quedó flipando. Y fue una experiencia súper bonita, muy alejado de lo que seguro que muchos de ustedes entienden por lo que es tradicionalmente el kyudo. Con todas estas anécdotas, lo que quiero sacar o la conclusión que quiero sacar es que como alumno y que como profesor cada uno practique y dé clases como lo que entiende que es su arte marcial. Es evidente que las disciplinas son importantes y es evidente que nos dan un contexto de qué estamos haciendo. Es evidente que el yudo no tiene que ver con el karate, que el karate no tiene que ver con las artes marciales mixtas y así con todas y que tu disciplina te da un contexto de lo que vas a hacer y es importante para saber oye, ¿dónde me estoy metiendo yo? Pero también es importante entender que tu forma de hacer yudo, tu forma de hacer karate y tu forma de hacer artes marciales mixtas va a venir muy condicionada por lo que tú entiendas que es el yudo, por lo que tú entiendas que es el karate, por lo que tú entiendas que son las artes marciales mixtas, porque va a haber un aspecto cultural y tradicional que tú has aceptado y otros que no, va a haber unos métodos de entrenamiento que tú has aceptado y otros que no, va a haber unas técnicas que tú quieres hacer y otras que no y así un largo etcétera y así se moldea a lo largo de la historia de las distintas disciplinas y por eso las cosas se van diferenciando con el tiempo. Lo que quiero decir con todo esto es si tú entiendes que el yudo es A encuentro un sitio y eres profesor da las clases de esa forma y si eres alumno y entiendes que A encuentra un instructor que te las dé como A pero si tú por ejemplo entiendes que es B pues da las clases como B y si eres alumno encuentra un sitio que dé las clases como B. Esto es si tú entiendes que el yudo tiene que ser lo más tradicional posible no se puede hablar todas las técnicas se tienen que decir en japonés da las clases así y busca gente que quiera y atraerás a gente que quiera eso si tú en el yudo no tienes más como un sistema de deporte donde solo te interesan los puntos y la efectividad en competición da las clases así y te vendrá gente que entienda que el deporte es así si tú entiendes el yudo como un concepto de defensa personal y lo quieres dar el yudo como algo de defensa personal da las clases así y encontrarás y vendrá gente que entienda el yudo como una defensa personal y así un largo etcétera y con todas las disciplinas cuando digo yudo digo caras de MMA lo que te dé la gana como anécdota final yo siempre cuando viene un alumno y yo veo que no va a encajar conmigo yo veo que no es lo que está buscando siempre recomiendo o dentro de mi propio gimnasio que vaya con otro profesor o si tampoco creo que pueda encajar en el gimnasio conmigo o con otro de los profesores de otras de las disciplinas que hay en mi gimnasio lo mando a otro sitio y sobre todo los más principiantes los que llevan menos tiempo conmigo siempre me dicen pero yo sé tú para qué estás sacando gente fuera porque estás perdiendo alumnos y siempre lo digo lo mismo yo más o menos por la experiencia que ya tengo más o menos sé lo que busca la gente y yo sé lo que yo doy entonces yo soy muy claro al principio yo digo mira mis objetivos son esto esto y esto ¿cuáles son tus objetivos? si veo que no coinciden intenta recomendar otro sitio porque para mí es más importante que haya una persona más haciendo artes marciales sea conmigo o no que perder esa persona y que esa persona no empiece conmigo pero la acaba dejando porque no le gusta y honestamente si todos hiciéramos eso si todos dijéramos mira mi forma es esta veo que no voy a compaginar contigo pero vete a este otro lado en vez de ser cuatro gatos los que hacemos artes marciales seríamos mucho más y no solo seríamos mucho más seríamos mucho más felices porque al final es eso oye si tú eres feliz respetando la tradición y haciendo las cosas como tú entiendes que tienen que ser en tu disciplina porque quieres mantener ese aspecto cultural y quieres mantener las cosas como fueron hace años atrás genial pero si tú solo lo que quieres es un hobby que te lo pases bien y que eches un par de horitas y te conozcas gente nueva también es válido y seguro que hay un profesor que te puede ofrecer eso y ya digo si tú eres feliz con A la tradición o si eres feliz con B un hobby o un pasatiempo las dos cosas son correctas solo es encontrar el sitio correcto para ti espero que les haya gustado simplemente la idea es esa entrenar donde uno esté feliz donde uno esté con personas que estén en su misma página en su misma sintonía y entender que las personas que no están en nuestra sintonía genial oye ellas con su trabajo nosotros con el nuestro y cada uno recorre su camino como quiere no todos tenemos que recorrer el mismo y si nos empeñamos en que todos recorramos el mismo al final seremos eso cuatro gatos y lo interesante es que seamos muchos lo dicho espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente chao adiós